Buenas tardes, información en vivo desde Chiclayo, un efectivo policial quien presta servicios en la comisaría de José Leonardo Ortiz fue detenido por sus colegas tras ser partícipe de un robo agravado a una empresaria en la ciudad de Chiclay. Escuchemos las declaraciones del jefe de la adivinca y el coronel Wilson Bernabé. Se ha logrado intervenir y detener a dos integrantes de una banda criminal que el día primero de junio habían perpetrado un asalto y robo a mano armada en agravio de tres trabajadores de una empresa dedicada a la venta de materiales de construcción acá en la organización La Purísima. Se está en proceso de investigación, pero esta detención producida el día de hoy se ha dado en base a una recolección judicial en medida limitativa de derechos, una detención preliminar. ¿Él es un suboficial que está en actividad? Así es, un efectivo policial que entra laborando en la comisaría de José Leonardo Ortiz. Han sido en total cuatro sujetos los que participaron. Al primero lo detuvimos en flagrancia directiva el día primero de junio. Y posteriormente ha salido a la detención de los otros tres involucrados. Estas fueron las declaraciones del coronel Wilson Bernabé, quienes continúan en estos momentos en las diligencias de acuerdo a ley que corresponden. El efectivo policial fue retirado por sus colegas del interior de la comisaría del distrito de José Leonardo Ortiz. Para éxitos informan hoy Libra Camonte en Chiclayo 98.9 de la FM. Exitosa la Bosque Integral Perú. Art Ministerio 98.9 de la FM. Traducido por Marie Arias. www.artensi.pt.am.sp